¡Muy buenas a todos people! ¿Cómo están? Soy su amigo Hot 3 de Apple Legends 4. Espero que se les hayan pasado muy bien con sus familiares en estas fiestas y que se les cumpla todos sus deseos y sus metas en el siguiente año. Vamos aquí a una partidita de Infinite Warfare. Vamos a iniciar. Aproveché en el momento que nos dieron el acceso libre, uno que otro va a ser beta, el video de la beta que se me olvidó que tenía ahí guardado. Pero bueno, vamos a ver qué tal salgo en este juego porque la mera manera, no tengo idea. Desde la última vez que salió la beta y que pues, que jugué Call of Duty Black Ops 3 y hace un poder que no agarro nada de ningún juego de estos. Así que si me ven de repente a campear, pues que no creo que sea mucho. Ya vi la partida otra vez nuevamente para recordarme. Vamos a agarrar esta runa que era amigo o compañero, si es compañero. Consejo muchachos, un consejito para los que van iniciando estos tipos de juegos, fíjense en el minimapa. Siempre me acuerdo que yo siempre aprendí cuando empecé a jugar Call of Duty Black Ops 3, al que me preguntaba con qué youtuber empezaste a ver juego de... ¿Te gustó el Black Ops 3? Con Rumi. Con él. Empecé a ver videos de Rumi, de Call of Duty Black Ops 3 y me gustó y ahí fue cuando dije ah, quiero jugar Black Ops 3 y todo. Seguí su consejo en el... que miraba el minimapa y por eso es que subí muy rápido de nivel. Y no me quedo cambiando. Hijo de su noche. Hasta parece que a este juego le pusieron para que seas campero al máximo a estas personas. Es que no lo puedo creer. O sea, hay juegos que son de cancotirador. ¿Por qué cojones no te vas a...? Si eres muy campero, ¿por qué no te vas a jugar un juego de esos? Digo yo. Pero bueno, chavales. Aquí vamos a darle una medio paliza, creo. Que si no me olvido, creo que le dimos una medio paliza. Ahí pueden ver el nivel que soy yo, en ese momento. Y completando como loco ahí el desafío y desafío. Bueno, pero también aquí traigo al hermano o primo, como quieran decir, de la guadaña. Porque en sí casi se podía decir que... Copiaron todos los especialistas y los volvieron a poner casi en... En fin, igual por aquí está. Sacamos al hermano de la guadaña de Black Ops 3. A ver aquí me agarro. Agarramos a este cuate. Vamos para acá. A ver si agarramos otro más. Creo que había uno arriba. Sí, gralo. Sí, qué bien lo había visto. Vamos para acá. O por acá. Sacamos el UAV ya. A ver si ahorita lo tiramos. Yo creo que no. A ver, vamos acá. Que vi uno. ¡Ah! ¡Camperito! No, se me acaba en el vivo. ¿Por qué? Ah, este es compañero. Perdón, compañero. Vamos con una racha de 5. Nivel 3. Pero bueno, vamos a ver si estos carnales no son tan gamperos como nosotros. Carro a este. Pero así le estoy dando. Vamos a ponernos... Lo ponemos por aquí. Que están renaciendo por ahí. Vamos a sacarnos la última racha. Toma. Ahí viene otro. Toma. Sacamos esta racha también. Aunque no sé si... ¿Para qué sigo? Pero bueno. ¡Ah! 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 Porque me quedo sin... ¡Por Dios santo! Madre mía. Y esa racha que no mata. Yo no me veo la racha que se está moviendo de izquierda a derecha. Esquera a derecha. Esto es lo que me gustó únicamente de Infinity Warfare. Que te puedes poner como un tipo... ¿Cómo se debe? Era una... Ay, no me acuerdo cómo se llama la habilidad de este... De este personaje de Black Ops 3. Mira. ¿Por qué se ponen a campear? En serio, chavales. No van a sacar nada campeando. No van a subir rápido campeando. Vayan al saco. Vayan como va Rumi. Vayan como va Gref. ¿Cómo van ellos? ¿Cómo voy yo? Es que se quedan así en... Mira. Lo peor es que aquí cometo el error. Me voy donde está mi bomba. Y me quedo en rojo. Ah, qué bonito. Y esa racha... Qué bonita. No mata nada. Y me vuelve a matar el cuate del francotirador. ¿En serio? ¿Por qué me mata el del francotirador? Son solamente tres. Y me está matando. Y nos están casi ganando. ¿En serio, chavales? ¿En serio? Y esa racha duró más de cinco minutos ahí. Y no mató nada. No mato nada. En serio, esas chavales. Qué pésima racha. Tantos puntos que te pide esa racha para que no te mate nada. Increíble. Mato más yo con el especialista que con lo que esa vendida racha. Así que les digo a Infield y Warlord, desarrolladora, la compañía, lo que sea. Arreglen esto. Porque la mena de verdad, el juego para mí, para mí, para mi modo de ser, falla bastante. Cada quien tiene su modo de ver el juego. Su modo de juego. Posiblemente mi modo de juego no sea el efectivo para el juego. Mira. ¡Hijo de tu francotirador! Madre de Dios. ¿Por qué? Aquí viene el francotirador. Matamos al francotirador. Ya tenemos rango 4 del arma. Ahí creo que vi a alguien más. Vamos por allá. Vamos, 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 vamos. Y me los quita este carnal. Mata a este carnal. Ok, bueno, vamos a cargar. Ahí vienen unos por acá, creo. Bueno, se fueron. ¡Ay, wey! Me mató. Pero no importa, no importa porque tenemos que meterle a una chinga. Que nos van ganando. Increíble que son, supone que son 3. Joder, tío. ¡Campero! ¡Triple! ¡No, no, 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 no me mate! ¡Ah! ¡Joder! Me salvo de algo. Perdón por esa grieta de la muñeca al volver. Se me acaba, en serio, se me acaba el especialista con el francotirador. Y me llega otro por el otro lado. Increíble, chavales. Vamos a echar esto, a ver si esta racha se mata. Por el amor de Dios. Vamos a echar el WD también. Mira, mira. Ah, por lo menos uno. Por lo menos. ¿Y qué? ¿De dónde me matan? ¿En serio, chavales? ¿Por qué me matan tanto así? A ver, hay uno. A ver, aquí hay uno. A ver, una bomba. ¡Bomba, bomba! ¡Corre, corre, corre! ¿En serio? ¿En serio? Aquí viene el francotirador. Acá está uno del equipo contrario. Ahí está, carnal. Te agarré. A ver si voy a ver. Aquí viene. ¡Ay, hijo de tú, maíz! Ahora no me alcanzó las balas. O más bien, no le di bien. Pero bueno, chavales. Este... También recordarles. Si no están suscritos a este hermoso canal. Les sugiero que se suscriban. Y activen de una vez también la campanita. Y recuerda, si estás tú suscrito al canal. Activa ya la campanita para que puedas darte cuenta cuando publique un video. A veces, de repente, subo un video de tutorial. Perdón, chavales. Sigo un poquito enfermo de la garganta. Y la siento muy rasposa. Dejé tomando tantito de mi juguito. ¡Fruzzi! ¡Ay, madre mía, Willy! Pero bueno. A ver. Vamos para allá. Ya se fue el campero. Y viene uno. Y lo matamos. ¡Ay, lanzó una granadita de esas! Va a venir por acá, yo creo. O por acá. No sé. Pero por un lado tienen que venir, hijos de su madre. Y ya venía por acá. Por pensar que el compañero iba a matarlo. ¡No dispare! ¡Qué chido! ¡Hijo de tú, maíz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedas, compas! ¡Ahí está el campero, el co-dazo! Tenemos que ganar, compas. No nos tenemos que dejar. No nos tenemos que dejar. Ahí no es uno. ¡Toma, toma, toma! ¿No mató a nadie? ¿No mató a nadie? ¿En serio? Hay más sumer... ¡Ah! Ya iba a decir, me salve, pero no. No me salve. No, es por acá. Acá todos están yendo, todos los de mi equipo. Y odio irme por donde va todo el equipo. Porque cuando nos vamos en bolita, nos matan en bolita. Ahí viene uno del equipo contrario. ¡Toma, carnal! ¡Killcam! Con todo y todo, carnal. Pero bueno, chavales. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Y se suscriban si no lo están. Y activen la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima, chavales. Adiosito. ¡Misionacomplijos! ¡Misionacomplijos! ¡Vamos! ¡Misionacomplijos! Gracias.